La presencia de 1500 participantes provenientes de 12 universidades de la región centro de nuestro país están desarrollando los JUR, los Juegos Universitarios Regionales que tienen como sede la Universidad Nacional de Río Cuarto para hablar al respecto nos acompaña Leonardo Moyano, él es Secretario de Bienestar de nuestra universidad ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Buenos días Bueno, contanos cómo se preparó la Universidad Nacional de Río Cuarto para la recepción de esta cantidad de gente Bueno, antes que nada Fernando, mi hermano, pero un saludo a mi hermano, siempre, siempre le mando un saludo A Leonardo lo hemos tenido tantas veces acá Bueno, sí, me parecía que esa sonrisa venía por ese lado No te voy a decir nada, bueno, ahí está ¿Cómo se han preparado? Mirá, hace tres meses aproximadamente que empezamos con este trabajo Obviamente que el último mes fue casi exclusivo, por lo menos de la Secretaría de Bienestar y el resto de las secretarías Bueno, es un trabajo bastante muchos, al mismo tiempo muchos secretarios, muchos colaboradores No sé, internamente hay más de 20 personas que están colaborando Y bueno, en el día de hoy, no sé, pero más de 50 No dan abasto prácticamente No damos abasto ¿Cuántas son las disciplinas que se desarrollan en el marco de los juros? Tenemos más de 12 disciplinas ¿Cuáles son las recordadas? Por lo menos algunas Sí, fútbol Ajedrez, básquet, fútbol Fútbol, fútbol femenino, masculino, futsal Natación, como decís, natación que se desarrolla en el Centro 11 Atletismo se realiza en el Kempes, en Córdoba Ajedrez, tenis, handball, volei Todo esto, casi todo masculino y femenino Bueno, casi todas las disciplinas Así que bueno, es variada la cantidad Y lo que vale por ahí destacar Es que prácticamente muy pocas disciplinas se desarrollan en la universidad Y la mayor parte se realizan afuera También en eso hay que resaltar el compromiso Y la participación de, ya sea, todos los clubes de la, casi todos los clubes de la ciudad El compromiso de parte del gobierno municipal que también está acompañando con esto Eso lo destacábamos nosotros al inicio de nuestro programa La cantidad de sedes deportivas de la ciudad de Río Cuarto Que están ofreciendo las instalaciones Que se han preparado para esta fiesta deportiva, ¿no? Sí, es un evento, no es un evento de la universidad Sino lo tomamos como un evento de la ciudad Y bueno, también se ve que ellos lo toman así por el apoyo que tenemos Entonces tenemos simultáneamente en 12 puntos de la ciudad Y al mismo tiempo se van a estar desarrollando las actividades Fernando, voy a aprovechar tu presencia Estamos en contacto telefónico con Erwin Rivero González Periodista deportivo, destacado de acá de UNI Río TV Quien está frente al comedor ya Preparando justamente lo que va a ser el almuerzo Para las delegaciones deportivas que nos visitan ¿Qué tal Erwin? Buen día Hola Paula, buenos días y buenos días a toda la audiencia Y es como decías, estamos frente al comedor universitario Donde van ingresando las delegaciones por turnos Ya para hacer uso obviamente del almuerzo E iniciar posteriormente algunas disciplinas De acuerdo al fin estipulado También estuvimos por lo que es el pabellón número 4 Donde se han hecho las inscripciones y las acreditaciones Mejor dicho, las diferentes delegaciones En cuanto iban llegando Así que el color y el clima de la universidad es netamente diferente Se ha llenado de estudiantes deportistas de estos 14 institutos Entre universidades, institutos superiores de esta región centro Que incluye a la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos Erwin, ¿cómo se perfila esta jornada deportiva? La primera en el campus Sí, habrá actividad en la mayoría de las disciplinas Algunas ya iniciarán mañana Por la cantidad y las características O en el juego Por ejemplo, iniciará a las 14 horas Una de las primeras disciplinas que dirá presente Su actividad será el handball Aquí en el campus universitario En el gimnasio mayor Y ya después, desde las 15 horas Habrá muchas actividades Básquetbol en las diferentes sedes En el Polieportivo Municipal Número 2 También habrá hockey Y recordando también el fútbol En el caso del fútbol Que se hará uso del predio de Ranqueles De la agrupación Ranqueles Camino a Córdoba Bien Erwin, muchísimas gracias por este aporte De nada, de nada Y a su disposición cualquier cosa, Paula Buena jornada organizativa entonces Para vos y el equipo Muchas gracias Hasta luego Bueno, Fernando Como nos planteaba Y se suma esta descripción Que venías haciendo De cómo se perfila este evento Que se va a suceder varios días Hasta el jueves Inclusive por la mañana Hasta el jueves Sí, sí Sí, bueno A la parte de todas las De todas las disciplinas deportivas El espacio de la comida Bueno, va a haber distintas actividades artísticas Recreativas para Bueno Acompañar a los deportistas también Claro, que estén acompañados Sí, sí, así que son Uno se imagina que Bueno, esta cantidad de gente Que ha llegado a la ciudad de Río Cuarto Quizás exceda las posibilidades De las instalaciones En cuanto a hotelería Restaurants ¿Cómo se han organizado? Para que esto no ocurra Bueno, en lo que es hotelería Estuvimos Fue de lo que más costó Estuvimos hasta Hasta el día viernes Podemos decir que el día viernes Recién alcanzamos la cantidad de plazas Bueno, lo cual requirió mucho esfuerzo Digamos Y mucho desgaste Digamos Pero bueno, llegamos La plaza hotelera No es tan grande en Río Cuarto Y bueno, este es un evento Que ocupa gran parte De esa plaza hotelera Bueno, también Por suerte tuvimos el acompañamiento De la Cámara Hotelera Así que a último Bueno, a último momento Ahí pudimos conseguir La cantidad de plazas Que necesitábamos El bienestar Es de lo que se ocupa Esta secretaría Y eso se tiene que ver Se tiene que traducir En los hechos Se tiene que traducir Esperemos que sí Nada, sí Y bueno Y lo que es el comedor Sí Por ese motivo Se encuentra cerrado No vamos a ofrecer menú En estos días Para la Comunidad Universitaria Importante destacarlo a eso Para la Comunidad Universitaria De lunes a miércoles Va a estar cerrado Directamente el comedor Solamente está abierto El anexo Y la parte de minutos Y bueno Está organizado En tres turnos Tres turnos para los deportistas Tres turnos de 400 personas Es lo que Bueno, tenemos que coordinar De acuerdo a las disciplinas A medida que vayan participando O sea, requiere un esfuerzo Día a día Y una logística Para que no falle esto Coordinar El momento que van a jugar Con el almuerzo Y con los viajes y vuelta Durante el día A los hoteles Así que bueno Es una coordinación Hasta el último día Fernando, por último Esta es la instancia regional La nacional va a ser El año próximo En marzo En la Universidad Nacional De Córdoba Así es Bueno, esto es una etapa Clasificatoria Aquellos Que pasen Que ganen Digamos En su disciplina Pasan a las finales Y bueno Pasan a competir Con el resto De las regiones Del país En concordancia Con la reforma Digamos El 18 Se realiza En la Universidad Nacional De Córdoba Eso sería Como está diagramado Bien Bueno Que sea exitoso Entonces Toda esta gran movida De la que está haciendo Escenario La Universidad Nacional De Río Cuarto Bueno Muchas gracias Y dejame decir una cosita más Digo Al margen de De esta cuestión Recreativa Deportiva Que nosotros Venimos Venimos apuntalando Y bueno Incentivando a los chicos También Desde esta organización Queremos Digamos No olvidarnos De un tema muy importante Que es Que está hoy en día En discusión Que es El tema de Santiago Maldonado Así que aprovechar este espacio Para pedir justicia Por Santiago Maldonado Y digo Al margen de que De que estas cosas Por ahí Venimos trabajándose mucho No deja de ser importante Pero este tema También es importante Así que bueno Desde la organización También queremos Dejar esto Presente Digamos Bueno Muchísimas gracias Por tu presencia Y por el compromiso también Bueno Muchas gracias Gracias Bueno I'm not a popsicle Summer El tema de Santiago Maldonado El tema de Santiago Maldonado El tema de Santiago Maldonado